Editha, somos 10 hermanos, 7 hombres son los mayores y las 3 mujeres las menores. Entonces las niñas de la casa fuimos siempre muy consentidas, nosotras nos criamos muy protegidas por nuestros hermanos, ellos eran los que cocinaban, los que nos atendían, los que llegábamos del colegio y nos tenían todo preparado, la cena, nosotras no teníamos que pensar sino en jugar y en estudiar, ellos nos llevaban, nos tenían todo listo cuando llegábamos, esto fue hasta cuando ya empezaron ellos a crecer y a irse a la universidad, cada uno empezó a coger camino, pero ellos, pues yo me criaba entre hombres que han sido muy colaboradores en la casa, no estoy acostumbrada a ver hombres que no atiendan a las mujeres, porque como mis hermanos todos nos atendían a nosotras, ellos con sus esposas son excelentes. Gracias. Gracias. Gracias.